Descubre el mayor espectáculo musical de nuestra Semana Santa. Más de 30.000 espectadores han disfrutado ya de una obra musical única en su género, con una increíble puesta en escena y montaje audiovisual de puro sentimiento cofrade. Pascual González y cantores de Hispalis nos presentan La Pasión Según Andalucía. ¿Te la vas a perder?